y a comer natilla queridos seguidores esta vez vamos a hacer una de tres leches vamos a comenzar y al final les voy a dejar todos los ingredientes y las cantidades bueno en una olla vamos a agregar leche, yo estoy utilizando leche entera y tengo aquí un litro pero no lo voy a agregar todo voy a dejar un poquito para mezclar la maicena vamos a agregar también la otra leche que es la crema de leche y la cantidad son 250 gramos de crema de leche y por último la tercera leche sería la leche condensada yo voy a utilizar una lata de leche condensada que es aproximadamente 400 ml o lo pueden pesar si compran de esa que es un poco más económica si no quieren pueden utilizar azúcar pero pues como estamos haciendo tres leches de ya las tres leches pero si ustedes la quieren hacer sencillita y no tienen lechera le pueden agregar azúcar entonces vamos a mezclar muy bien y vamos a calentar yo aquí le agregué toda la lata porque pensé que iba a quedar dulce y quedó simple entonces perdón le iba a agregar menos pero a la final le agregué toda la leche condensada vamos a agregar también un poquito de esencia de vainilla entonces aquí en un recipiente aparte mientras que se nos calienta la leche vamos a disolver la maicena o fécula de maíz vamos a utilizar para esta cantidad 120 gramos de maicena o fécula que es lo mismo y con el cunchito de leche que habíamos dejado vamos a mezclar muy bien hasta que se quiten todos los grumos que quede bien revuelto para que después no nos van a salir allá cuando lo agreguemos en la leche ya caliente bueno sigamos con la receta que ya está caliente la leche y vamos a agregar la mezcla anterior inmediatamente vamos a comenzar a revolver porque esto no se demora mucho queridos seguidores la temperatura de esta era una temperatura media alta entonces vamos a ir mezclando y ustedes van a ver que al momentico vea ella ahí mismo se va cuajando y aquí es muy importante que raspen bien el fondo para que no se les vaya a quemar miren ellos ella se va viendo como si tuviera grumos pero es normal porque así se va formando la natilla entonces importante queridísimos seguidores es raspar bien el fondo para que no se les vaya a pegar y miren aquí van a ver que ya ella ha cuajado más el tiempo de cocción es más o menos unos 15 minutos ella no se demora mucho y cuando ustedes pasen la espátula así y se vea el camino quiere decir que ya está lista entonces ahora sí la vamos a pasar a los recipientes yo tengo aquí dos coquitas plásticas no hay necesidad de que le pongan nada porque ella se despega muy fácilmente si quieren la pueden hacer en una sola cuadrada o en un solo plato grande esta es una porción que les puede alcanzar para unas 8 personas aproximadamente bueno queridos seguidores vamos a darle unos golpecitos para que quede bien nivelada la natilla ya después de que ustedes la han empacado aquí en los moldes la van a dejar enfriar y cuando ya esté pues a temperatura ambiente la van a meter en la nevera y ojalá la dejen enfriar de un día para otro porque al otro día va a estar mucho más deliciosa yo siempre que hago natilla queridos seguidores sea de panela, de arequipe, esta tres leches yo la hago el día anterior para que al otro día esté bien deliciosa aquí le estoy raspando todo a la olla para no desperdiciar nada claro que ustedes saben que la gente se pelea por la raspada de la olla díganme si a ustedes también les gusta comerse el raspado de la olla de la preparación de la natilla dejamos enfriar, cubrimos con algo, con plástico, con una tapa para que no cojan olores las natillas y vamos a dejar enfriar 2-3 horas o toda la noche como les digo aquí les voy a mostrar queridos seguidores que la voy a servir de verdad que espero que la hagan porque queda muy bonita miren aquí les muestro que yo les pongo el plástico porque hay veces cuando uno mete las cosas así sin cubrir a la nevera se le pegan los olores de la cebolla de las cosas que ustedes tengan ahí entonces tengan mucho cuidado miren aquí quedó una de verdad que como pueden ver facilísima y muy deliciosa ya ustedes le pueden poner por encima lo que ustedes quieran pueden ponerle arequipe, pueden ponerle majar blanco cualquier cosa que ustedes quieran hacer una salsita de fresas natural lo que ustedes quieran yo lo que hice fue una cosa muy sencilla comprarme una mermelada de frutos rojos y listo queridos seguidores una cosa muy práctica y rápida de hacer bueno si ustedes se animan a preparar esta natilla 3 leches cuéntenme con que la acompañarían como yo por ejemplo que le estoy poniendo simplemente mermeladita de frutos rojos ustedes que le pondrían déjenme lo escrito en comentarios con que la acompañarían en vez de la mermelada de frutos rojos miren que delicia y sobre todo que fácil de preparar bueno ahora si a partirla como les digo me salieron 2 vasijitas que ustedes la pueden repartir para 4 o sea que nos van a salir 8 porciones de 1 litro de leche ya si ustedes quieren hacer para más personas simplemente van a multiplicar o triplicar la receta yo diría 8 porciones así grandecitas pero también podríamos sacar 16 porciones así pequeñas ya ustedes deciden o 8 grandes o 16 porciones pequeñas así como están viendo estas y ahorita si a probar queridos seguidores miren como queda de suavecita de verdad que espero que la hagan y si la hacen que cuando se la coman me den escrito en comentarios de verdad que tal les pareció y recuerden queridos seguidores que les enseñé a hacer la tradicional de maíz la que hacían las abuelas también la de maicena normal y se vienen para esta temporada muchos más sabores de natilla colombiana así que no se pierdan ninguna de estas recetas recuerden ayudenme a compartir y no se vayan sin dejarme un comentario y sobre todo no se les olvide que los quiero mucho